Con la invención de la máquina de vapor y el consiguiente desarrollo de las comunicaciones terrestres y el control de la producción energética, se independizaron en gran medida el asentamiento de las poblaciones y el auge económico de las condiciones climáticas. Pero ¿a qué precio? Llegó la industrialización, la siderurgia y los astilleros y con la promulgación de la ley Cambó de 1919 se impulsó la ocupación de las marismas. Tras la revolución industrial creció el comercio, aumentó el tamaño de los barcos y con ellos se ampliaron los puertos, se construyeron las industrias y se modernizaron los astilleros. Crecieron los pueblos, las villas marineras y las ciudades y más de la mitad de la población española se asentó en el litoral. Quizás por su abrigo natural y por su acceso por el ismo, los romanos decidieron en el siglo I establecerse en las faldas de Santa Catalina. Después, el ayer y el hoy de las ciudades del litoral español, historias de familia, vidas paralelas, Gijón. Desde la campa de Torres, al filo del cabo del mismo nombre, se divisaba la Ensenada de Gijón, el cerro de Santa Catalina y el Arenal de San Lorenzo, que separaban el mar del estuario y las marismas en las que desembocaba el río Piles. Quizás por el control que desde ella se podía ejercer, el emperador César Augusto mandó consolidar allí un castro romano. Ya en el siglo III, se delimitó la Civitas con una muralla que todavía hoy en día podemos contemplar. Durante más de mil años, el lado oeste de la muralla actuó de protección frente a las olas del Cantábrico. Entre 1480 y 1552, se construyeron los diques que abrigaron la primera dársena portuaria. La ciudad crecía por el Arenal, pero su actividad comercial seguía centrada alrededor del puerto y la dársena. A partir de entonces, el crecimiento de Gijón se alimentó de la inmigración rural. Para atender esta demanda, se elaboraron planes de ensanche, todos ellos apoyados en la ocupación y el relleno de los arenales, marismas y humedales. Todas las ciudades litorales siguieron el mismo proceso y necesitaron construir un muro, un paseo marítimo, que defendiera el ensanche de los embates de la mar. Desgraciadamente, el trazado de los paseos se decidió por razones del planeamiento urbano, ignorando los procesos litorales y la evolución de la playa. El resultado está a la vista. Durante las pleamares, la playa prácticamente no existe y las olas revientan contra el muro. La playa prácticamente no existe y las olas revientan contra el muro. Costumbres populares al ritmo de la marea. Con el paso de los años, los paseos marítimos se convirtieron en la seña de identidad de las ciudades litorales. San Sebastián, Santander, Gijón, Acoruña. El fundamento de un turismo incipiente de balnearios, de paseos por la playa bajo sombrillas de azul turquesa y pálidos rosas, de baños envueltos en amplios telares bajo los que ocultar el cuerpo. Posiblemente por mimetismo o por añoranza de aquellos tiempos de luces y sombras, los paseos marítimos fueron y son aún hoy en día objeto de deseo de muchos alcaldes de las nuevas villas turísticas. Algo así como el salvoconducto a la fama, la razón y ser de la villa marinera. La construcción del paseo marítimo, el muro de San Lorenzo, se inició en 1907. Desde entonces el muro es el paseo, el lugar de encuentro, la fachada urbana de Gijón. Tras él se construyeron viviendas y calles que cubrieron los arenales y las dunas y eliminaron su función protectora frente a las olas del Cantábrico. Sin embargo, la mar no olvida. Conoce que bajo el muro se encuentran sus dominios. Quizás por eso, en sus 100 años de existencia, el muro ha sufrido numerosos daños. Dos fuertes mareas de equinoccio con tiempo tormentoso por el vendaval bastan para arruinarle, se escribía por los años 20. Con la industrialización, el hombre intensificó su capacidad de transformar, producir y comerciar por vía marítima. Se inició la adaptación de los pequeños puertos medievales sin instalaciones adecuadas ni calado suficiente. Este proceso de modernización portuaria se extendió como reguero de pólvora por todo el litoral español. Desde principios del siglo XX se ha repetido tres veces y está ocurriendo en estos comienzos del siglo XXI. Gijón también experimenta este proceso. A mediados del siglo XIX, el impulso de la siderurgia y la explotación de huya en las cuencas mineras y las malas comunicaciones con la meseta propiciaron la vía marítima como la salida más adecuada para los productos industriales. Solo había que modernizar y adecuar las viejas instalaciones portuarias. Se inició por entonces un largo debate entre los que pretendían ampliar el puerto antiguo y aquellos otros que defendían la idoneidad del fondeadero del Musel. Pasaron más de 50 años entre discusiones, proyectos y construcciones fallidas hasta que en 1907 se inició la explotación comercial del primer Musel y durante 60 años fue la puerta del comercio asturiano. Con el impulso económico propiciado por los planes de estabilización y de desarrollo, se construyeron el dique príncipe de Asturias y el muelle de minerales. Tras la fuerte industrialización llegaron a finales de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado, las reconversiones industriales, el reverso de la moneda a consecuencia de la falta de previsión, de estrategias comerciales y de la creencia en la eternidad de los procesos. La minería, la siderurgia y los astilleros padecieron especialmente la crisis. La mayoría de estos, construidos entre rocas y arenales en la ribera del mar, se cerraron, se perdieron los puestos de trabajo, llegaron las jubilaciones anticipadas y los dramas familiares se extendieron por todas las comarcas del litoral. Los puertos tomaron la iniciativa y conjuntamente con las restantes administraciones iniciaron un proceso de recuperación urbana del dominio público portuario. En Gijón se construyeron un paseo marítimo y dos playas artificiales, Poniente y Arbellal, al oeste del puerto antiguo. Al comenzar el siglo XXI se iniciaron las obras del tercer musel. Es el más difícil todavía. Grandes profundidades, diques más largos que deben resistir el embate de olas de más de 18 metros de altura. Obras que se ejecutan en tiempo récord y en las que se emplean técnicas que los constructores del viejo musel jamás pudieron imaginar. El musel tercero, como un rey de la reconquista, con sus nuevos diques que abrazan y rodean el cerro de Santa Catalina, el puerto medieval y la muralla romana, ciñendo la historia de una ciudad que quiso y quiere convivir con el mar Cantábrico. A finales del siglo XX, la globalización comercial y el auge económico llenaron las ciudades marítimas de turistas nacionales y extranjeros y con ellos la demanda de oferta hotelera y servicios. Gijón no fue una excepción y el dorado turístico cegó algunos principios básicos de desarrollo.